Amigos, continuamos con sus mensajes de texto, les recuerdo 787-599-9188, bendecidos, soy mujer de 61 años, mide 5 pies 5 pulgadas, pesa 179 libras, desde el 1998 diagnosticada con diabetes tipo 2, dos tipos de insulina y dos medicamentos orales, alta presión que iba en incremento, esclerosis múltiple con medicamentos inyectados y neuralgia del trigémino insoportable, que no me permitía comer, ni hablar, ni lavarme los dientes, toda la vida había pesado 285 libras y seguía subiendo, todo en descontrol, llevo en el ayuno por 9 meses y ya, y en letras mayúsculas, no soy diabética, no uso medicinas, el trigémino lo manejo con vapores y progesterona, la presión está estable y he mejorado, la esclerosis múltiple no muestra placas nuevas en el MRI, hace un mes y hasta tengo mejor balance, en 9 meses es un parto de salud, amén, son misioneros de amor. Por toda la razón. En eso mismo estaba pensando yo, en 9 meses se gestó y ha nacido de nuevo. Un parto de salud le llama. Ella misma se auto nació, nació de nuevo. Déjame decirte, déjame decirte, me voy a llevar ese teléfono hoy que voy a sacar todos esos textos para imprimirlos, para tenerlos en un archivo, te voy a explicar por qué, porque quiero comunicarme con esa gente para traerlos acá al programa para invitarlos. ¿Eh? Porque, porque esa gente hay que escucharlo de su propia voz. Claro. ¿Eh? Mandarle esa información a la asociación de diabetes que se pasa, se pasa diciendo de que no tiene cura, de que esto, de que lo otro, de que tienen que cuidarse, lo que se entretiene, que mira, que hay que cuidarse los pies para que no le salgan úlceras, que hay que, este, pero no le dicen que hay que cuidar lo que come y que es lo que le causa la diabetes. ¿Eh? Y entonces ahí, ahí es donde, ahí es donde fallan crasamente. Y entonces, entonces, están los otros allá de la asociación del riñón. Bueno, ahí bajo, ahí, en nueve meses ha bajado 100 libras. ¿100 libras? Sí. De 280, 110 libras, a 175, a 179. Y todavía tiene que bajar, le queda un montón para bajar. Pero, pero fíjate, fíjate que todos los días aquí, Jorge, y esto es algo que solamente los, 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 los que los que nos ven y nos sintonizan todos los días se van a dar cuenta, todos los días llegan, llegan testimonios como este. No hay un solo día que no lleguen testimonios como este de esta dama bendecida. Y, y de verdad, estamos agradecidos de que nos hagan este tipo de comunicaciones porque esto, esto nos, nos, nos ayuda a confirmar públicamente lo que nosotros decimos y lo que vemos allá en la privacidad de la consulta con nuestros pacientes. Eh, y fíjate que estoy seguro que esta persona todavía no ha ido a, 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 a vernos a nosotros. No. Esta persona hizo los cambios por su cuenta y se sanó. A veces yo, yo, a veces, yo, mira, a veces me, yo me molesto a veces por, por, por pacientes que, que llevan diez años comenzando el ayuno sustentado y tratando de hacer los cambios. Y fíjate que esta persona, sin nunca haber ido a una consulta, ha logrado todo esto. Porque cuando empezaste a leer el texto, mencionaste diabetes, mencionaste esclerosis múltiple. Hipertensión. Mencionaste, este, la hipertensión, el exceso de pesos, ¿ves? Como ciento cincuenta libras de sobrepeso. Porque si mide cinco, cinco, el peso de esta persona no deben ser, no debieran ser más de ciento cuarenta y cinco libras. Y fíjate que estaba pesando doscientas ochenta y ya está en ciento setenta y nueve. O sea que, que estamos viendo aquí un, un verdadero testimonio del cambio que se puede, eh, ver en un, en una persona. Y habló ahí de que ya la, la, las manchas en el MRI no están apareciendo y que también no está tomando ningún tipo de insulina para la diabetes. O sea que. Ningún medicamento. Ningún medicamento. O sea que hay que glorificar a Dios primeramente. Porque, porque puso la voluntad en esta persona de hacer lo que tenía que hacer y él lo está compartiendo con nosotros. Y cada texto que se recibe aquí puede ser representativo de, de, de cientos de personas que están logrando lo mismo porque nos los encontramos en todas partes. El otro día en el avión estuve, fui, fui, fui amenizado por. Ahí te tienen cautivo. Por una persona que fue al lado mío y, y tuvimos en una conversación que el viaje se me hizo así, como nada, de, de, de todo lo que estuvimos compartiendo. Y de verdad que es que, es que esto que nosotros estamos llevando, aunque parece ya familiar para nosotros y aquellos que lo llevan oyendo por mucho tiempo, para muchas personas, les ha cambiado, esto, esto les cambia la vida, les transforma. Eh, a esta persona, fíjate, que ha nacido de nuevo. Eh, yo le decía en una ocasión a mis estudiantes, que Jesús dijo que en mi nombre, inclusive íbamos a poder resucitar muertos. Y fíjate que, 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 que yo pues no he presenciado el que una persona que ya está muerto resucite. Pero tú sabes cuánta gente revive en todos los días emocionalmente, espiritualmente y de condiciones. Esta misma señora, que estaba, que estaba ya desahuciado. O sea, una persona que está desahuciado y tiene una recuperación como esta, es una persona que ha vuelto a vivir, es una persona que, que, que ha resucitado de toda esa serie de diagnósticos y padecimientos que tenía. Y estamos viéndolo, o sea, que lo estamos presenciando. Esos son los milagros de hoy en día que se dan cuando la persona, con fe, con perseverancia, con actitud positiva, con voluntad, hace lo que tiene que hacer. Vamos a ver esto que acaba de decir. Y como tú dices, sin visitarlos a ustedes. Sin visitarnos a nosotros. Tú me has escuchado que yo digo, que yo miro a la gente en la calle, y yo digo que hay muchos muertos en la calle, que están muertos en vida, que tú los ves caminando, tú los ves en su actitud, tú los ves... Y uno que conoce... Y en la legislatura también, doctor. Sí, en todos lados, en todos lados, en todos lados. Eso lo hablamos a las cuatro de la tarde. En todas partes hay gente que oyen, que ven, que caminan, pero están muertos hace tiempo. O sea, su sistema. Bueno, esa señora, ella dice que no comía, no quería hablar con nadie. Y si vas a los asilos de ancianos, pues mira, allí hay cantidad de gente que están engavetados allí, porque ya se murieron hace rato. Se murieron, pero todavía siguen hablando, oyendo, viendo, moviéndose, y entonces los declaran vivos porque todavía se mueven, porque todavía el corazón les late. Que le dan al control del canal, los muertos pueden cambiar el canal. Ajá. Porque el corazón les late todavía. Sí. Eso es lo único que pueden hacer. Pero hace rato que se murieron. Y oír los anuncios que le dan. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en eso? Oye, porque el corazón todavía les late, pero les late... Oye, mi libro, esos son los zombies. Mira, son los zombies espirituales. Mira, hay mucha gente, hay mucha gente que les late el corazón artificialmente por una pastilla que están tomando. Por medicamentos que están tomando. O sea, están vivos, pero es artificialmente a base de medicamentos que los mantienen vivos. Pero pronto van a trasplantar el espíritu también, doctor. Los médicos van a buscar cómo trasplantar espíritu. Y se sientan ahí, se sientan en el sillón y accionan el control remoto y prenden el aire y prenden el televisor y se levantan y van y se sientan en la mesa y comen, pero se murieron hace rato. Hace rato que están muertos y esos son... Y de esos, de esos, fíjate, la medicina natural puede rescatar y puede resucitar a la mayoría de ellos si a tiempo... Si a tiempo. Si a tiempo, antes que ya se pierdan las facultades mentales, pueden accionar algo tan sencillo como, mira, quítale esa alimentación y dale... Tan sencillo como eso, no hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más, nada más que cambiarle el plato de comida que se le pone en el desayuno, el que se le pone en el almuerzo y el que se le pone en la cena. Y con eso, nada más, muchas de esas gentes que viven. Pero fíjate, hay un elemento bien importante y yo cada rato me encuentro con personas que dicen a nosotros, que a mí me gustaría hacer algo más. Ahora, basado en esta experiencia que he tenido, a mí me gustaría ayudar a gente. Yo le digo, lo que tienen que hacer es llamar esa gente que usted conoce y decirle, mira, sintonizativa te ve. Porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Lo dice así la palabra. Y cuando uno escucha y uno oye esto y le llega la información a la persona, entonces ese cambio que van a hacer en la alimentación va con... es un cambio consciente, ¿verdad? Porque si el cambio no es consciente, si usted solamente piensa que la cura está en comer papa, pero no está consciente de esos otros factores, ni se abre a recibir el poder que va a adquirir, que viene de Dios, que es algo que está a disposición de cada ser humano a través de la manifestación del Espíritu Divino en nosotros, eso es lo que va entonces a completar ese proceso que se da cuando usted activa la fe, cuando usted hace los cambios y cuando usted se decide en eso, a eso que usted quiere llegar. O sea que tiene que haber esa determinación, yo me quiero sanar, yo quiero estar así, yo quiero bajar de peso, yo quiero curarme de la diabetes, yo me quiero sanar de esta enfermedad, del cáncer, de lo que sea, y usted hace esa transformación de todo eso que está a su alcance, entonces usted puede ver la manifestación física en su cuerpo, de eso que comenzó con ese click que hizo allí, ese switch que se conectó allí en su mente, de que usted podía hacer algo, de que usted tenía que hacer algo, entonces es que se da la manifestación plena como se está dando en casos como este. Y que lo hace. Me llega uno aquí que dice, Dios les bendiga, saludos para todos. Qué bueno que veo al doctor Norman Jr. de nuevo. Ya que hace unos cuantos días que no lo veía en el programa. Es que cuando alguno de ustedes no está un día, ya hacen falta. Los quiero mucho a todos. Reciban mi admiración, son parte ya de mi familia. Los veo todos los días en el Canal 8. Soy mujer de 63 años, mide 5 pies 3 pulgadas, pesa 100 libras. Señor director, aguántese. Tengo artritis crónica. Me da dolor en todos los huesos, mayormente en las piernas. Estoy casi todo el tiempo de pie en mi casa. Hago cualquier trabajo y me tengo que sentar y enganchar las piernas. Tengo insomnio crónico y tiroides. ¿Qué puedo tomar? Gracias por lo que ayuda, que me puedan dar. Pero si no dice ella que está escuchando el programa y que nos ve todo el tiempo, ¿qué piensa que no ha comenzado ya? ¿Qué carga? ¿Qué carga está tratando de llevar? Fíjate. Envíeme su nombre y cada vez que mencionen algo que yo sepa que esté relacionado con lo que usted diga, yo voy a decir, doña fulana de tal, escuche. Porque esto se hacía de todos los días. Fíjate, puede ser que esta persona lleve una carga emocional o se haya impuesto responsabilidades que ella no tiene que llevar y no tiene que cargar. Nada, hablamos de eso. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando de eso. Vamos a comentarle unos cuantos consejitos. Regresamos con ustedes en breve.